Bienvenidos a un nuevo caso clínico que vamos a dar para el IC Challenge. Antes de nada, presentarme, soy Álvaro Vicedo, cardiólogo del Hospital Marina Salud de Edenia y me gustaría agradecer sobre todo a la Sociedad Valenciana de Cardiología por esta oportunidad que me brinda. En principio vamos a hacer un caso clínico que vamos a revisar un poquito de la ecografía en el entorno crítico. Es un caso clínico muy sencillito, pero que lo vamos a utilizar para ilustrar la facilidad que tenemos con el uso de la ecografía a la hora de poder obtener un poquito más de información de los pacientes de manera rápida y fiable. Entonces, es un varón de 86 años que acude por un cuadro bastante atípico para cardiopatía isquémica de astenia, náuseas, vómitos y sobre todo los antecedentes que tenemos es que tiene una enfermedad renal crónica. Está en seguimiento por nefrología con unas creatininas un poquito elevadas, en torno a 1,4 o 1,8. Casualmente, a pesar de los filtrados bajitos que tiene, todavía está en tratamiento con metformina no se la ha quitado hasta este momento y luego pues también tenemos otros antecedentes de interés como es diabético, lleva una prótesis mitral mecánica, un marcapasos y tiene un aneurisma de aorta abdominal. El hombre en este tipo de situación que viene por ese cuadro más de carácter vegetativo casualmente revisando en el historial clínico del paciente que lo tenemos digitalizado en nuestro centro tenemos un electrocardiograma que se le hizo unas semanas antes de ir a urgencias que se lo había hecho su médico de cabecera como parte de una visita rutinaria. Un electrocardiograma que no tiene datos de isquemia y que en el momento actual pues ya se presenta con un cuadro de un infarto evolucionado. En este contexto el hombre pues ingresa directamente en la UCI por un infarto evolucionado y le sometemos a un cateterismo que muestra una enfermedad bastante evolucionada con una coronaria derecha que está ocluida y que no la podemos abrir y con una descendente anterior que esta sí que la podemos conseguir abrir pero presenta una afectación de la DEA media. La circunfleja era un vaso muy pequeñito, muy pequeñito de fino calibre y una ateromatosis difusa con la cual tampoco hacemos nada con él. Entonces el paciente en el momento del ingreso en la UCI presenta una disfunción ventricular grave como podéis ver y presenta, que lo tenéis aquí en este lado a la derecha, las cifras de creatinina las dos iniciales son las cifras basales del paciente, 2,3, 2,3 y la de abajo del todo es la que presenta en el momento del ingreso, 2,3. Entonces hacemos una ecografía cardíaca pero también al mismo momento echamos un vistazo con la ecografía al pulmón para ver cómo está. La ecografía pulmonar siempre tenéis que tener en cuenta que la debemos de hacer en los dos semitórax, al menos 3 o 4 puntos en cada uno de los semitórax para comprobar realmente el grado de congestión. Entonces en la parte de la izquierda lo que podemos ver es una línea inicial un poquito oblicua que vendría a ser la línea A, que es la línea pleural que como consecuencia de un artefacto que se produce la vemos repetida dos o tres veces posteriores y vemos cómo con la respiración se va deslizando poquito a poco. Sí que es verdad que eso con la sonda que utilizamos nosotros de ecocardio es bastante limitado el verlo por la profundidad que tiene la imagen pero con sondas más pequeñitas lineales sí que se consigue ver una línea cómo se desplaza sobre la otra. Ya os digo que con los métodos que tenemos nosotros de sonda ecocardiográfica es bastante complicado a veces de ver. Inicialmente el paciente va evolucionando y va poco a poco deteriorando la función renal y en las 24 horas posteriores ya vemos un incremento progresivo de 2,3 a 2,6 de creatinina y nos empieza a surgir la duda que siempre tenemos con este tipo de situaciones. El paciente está entrando en una fase de insuficiencia cardíaca y está haciendo un fracaso renal de carácter perrenal por la congestión o realmente lo que está pasando es que con el contraste del cateterismo vamos a tener problemas. En ese momento volvemos a repetir una ecopulmonar y ya vemos cómo esa línea pleural que veíamos antes antes era completamente limpia y veíamos cómo se reproducía ese artefacto y ahora lo que vemos son unas líneas completamente verticales que van desde la línea pleural hasta el final de la imagen múltiples y bastante densas. Siempre deben de ser múltiples para indicar que existe cierto grado de congestión puesto que a veces se pueden interponer entre medias hallazgos que son completamente normales como pueda ser la fisura que está en los pulmones. Entonces por eso siempre exigimos el hecho de que sean múltiples líneas en cada uno de los segmentos estudiados para llamar a eso un patrón de congestión. Exigimos al menos tres líneas. En este caso tenemos una situación en la cual con la respiración del paciente se puede ver un poquito ese desplazamiento. Se observan al menos tres o cuatro líneas que indicarían un cierto grado de congestión en este momento. Estos hallazgos los tenemos en ambos semitórax. Siempre tener en cuenta que este tipo de patrón no es de carácter patognomónico. Es decir, esto lo único que indica es que hay algo en la interfase aire-pulmón que está dando este tipo de imágenes. Y lo más importante no es el tipo de patrón sino la distribución en el hemitórax del paciente. Esto lo digo porque muchas veces tendemos a pensar que eso es sinónimo de agua y por tanto se debe tratar con diuréticos. Pero por ejemplo, si este tipo de patrón se presenta en un hemitórax y no en el otro, es raro que esto sea solamente agua. Hay que pensar en otros procesos como una neumonía. Tampoco nos permite diferenciar, por ejemplo, un distrés respiratorio ahora que tenemos tanto COVID, ahora ya quizás menos, pero con estos meses de COVID sí que hemos visto que hay muchos pacientes que desarrollan este tipo de patrón de carácter simétrico. Entonces, siempre lo que va a pasar en una persona con insuficiencia cardíaca es que va por gravedad de bajo hacia arriba, con lo cual si el paciente, como suelen estar en la UCI, están tumbados, siempre los tendremos en la parte posterior del hemitórax y irá progresivamente incrementándose hasta las partes anteriores del hemitórax. Sería raro que un paciente tuviese líneas B en la zona anterior del hemitórax y no tuviese ningún tipo de congestión en la zona posterior. Si eso pasase, habría que plantear otro tipo de diagnósticos. Con lo cual, aquí lo que podemos ver es que existe algo que se acaba de originar, pero que tampoco tiene una cuantía bastante importante. Por ahora tenemos un poquito de datos en este paciente. Al tenerlos de carácter bilateral, ya sospechábamos que tenía algo de congestión. Sin embargo, 24 horas más tarde, es decir, ya las 48 horas de producido el cateterismo, ya empieza con intenso trabajo respiratorio y la creatinina seguimos teniéndola en unos 2,6, pero ya vemos que ha cambiado bastante la silueta pulmonar. Es decir, ya no tenemos esas líneas B, sino que ya tenemos una zona completamente aneicoica que está pegado a la zona del diafragma y que se corresponde de manera similar a lo que vemos con el derrame pericárdico, pero en tejido pulmonar que es un derrame pleural. Esto sobre todo en los pacientes de UCI ayuda muchísimo porque estamos acostumbrados a realizar radiografías para valorar el patrón de congestión, pero siempre las radiografías que se hacen en este tipo de pacientes está tumbado, no es la técnica adecuada, no es posterior a anterior, muchas veces están así en clíticas, rotadas, hay tubos, cables de por medio y por tanto la valoración de esas placas normalmente es muy difícil. Sin embargo, con esto tenemos una visión directa, además nos permite medir y nos permite ir comparando progresivamente cómo se va a ir comportando. En este momento el paciente directamente, ya al ver este tipo de patrón, ya no queda tanta duda acerca de si esto ha sido un fracaso renal asociado al uso del contraste o si ha sido un cuadro de insuficiencia cardíaca una vez que se visualiza esto y es de carácter bilateral, al paciente ya directamente se le inicia una terapia diurética. Y conforme se le pone esa terapia diurética, pasadas otras 48 horas, el cambio es drástico. Ya vemos cómo esa zona aneicoica correspondiente al derrame pleural se ha reducido completamente y se acompaña de una reducción de las cifras de creatinina que incluso van mejorando parcialmente las que traía el paciente de casa. Un poquito más tarde, justo cuando ya se le va a dar de alta de UCI, pues ya volvemos a una situación basal bastante parecida a la que teníamos al inicio. Es decir, una zona ya sin derrame pleural y donde ya observamos cómo con la respiración del paciente aparecen las líneas B por un lado y por otro acompañado todavía de una mejoría en la función renal. Fijaros cómo en el plano hay una zona donde no se llega a ver nada de tejido pulmonar detrás, es decir, las líneas B desaparecen y eso está ocasionado por la interposición de las costillas. Es un patrón que se ve frecuentemente, pero lo único que nos está traduciendo es que ahí hay algo que no deja pasar el lab de ultrasonido. Pero se ve perfectamente como a un lado y a otro se visualizan esas líneas B. Lo mismo, líneas B que las tenía de carácter bilateral en ambos hemitoriax y sobre todo ya en este momento, justo antes de irse de alta luz y las tenía en la zona posterior, no tanto en la zona anterior. Con lo cual, lo que sí que podemos aportar con este tipo de información es una monitorización muy rápida, muy efectiva y que no es tan dependiente como nos puede pasar con las radiografías que estamos acostumbrados en las cuales la posición del paciente, los cables, hacen mucho más difícil de valorar realmente si hay un grado o no de congestión. Nos permite monitorizarlo, nos permite saber cómo va y en este caso en particular nos permite saber exactamente si lo que tenemos es un fracaso renal o si lo que tenemos es un cuadro de insuficiencia cardíaca que es una duda que solemos tener muchas veces y que realmente en un momento y con un equipo que tenemos ya disponible puesto que vamos ya prácticamente a casi todas partes con un ecógrafo lo podemos solucionar de una manera rápida y efectiva. Espero que os haya servido.